En lo que andamos, herencia de patrones, triple L Oh, la replica shit Casando Benjamines a soles es mi actividad laboral Piensan que andan en lo que ando, no lo creo, esto es música sin cortar No le pongo corte pa' los que conocen cómo está la cosa No te gusta de lo que hablo, la verdad tu opinión no me importa Un fracaso no puedo cumplir porque eso nunca me enseñaron Está claro los putazos aguantados son los que me hicieron poder cobrarles tan caro En la realidad del juego algo aprendes si te juntas conmigo líricamente dominando No sean como que algo no les he enseñado